En este videoblog te voy a mostrar cómo eliminar esas molestas estrías, bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Joan de Satorre, bienvenidos nuevamente a uno de mis videoblogs. En este videoblog, chicos, hoy viernes quiero hablar con todos ustedes sobre cómo eliminar esas molestas estrías. Esto me lo estuvieron preguntando muchísimo, especialmente por Twitter. Andy, por favor, haz un videoblog sobre cómo eliminar las estrías. Tengo estrías en los brazos, tengo estrías en el abdomen, tengo estrías en los glúteos. Muy especialmente las mujeres cuando quedan embarazadas, el abdomen se expande, la piel del abdomen se expande. Y bueno, crean unas pequeñas líneas, que es lo que llamamos las estrías. También hay hombres o caballeros que tienen estrías en los glúteos y demás. Pero con este remedio las vamos a solucionar. Bienvenidos. Si eres nuevo en este canal, bienvenido. Y por favor suscríbete. Todos los días vas a encontrar videoblogs como este. No menos importante, chicos, dale manito arriba a este video si te gustó la temática que elegí para el día de hoy. Y por favor sígueme en las redes sociales. Todas mis redes sociales las van a encontrar aquí en la cajita de descripción. Eliminar las estrías es más fácil de lo que ustedes creen, chicos. Solamente necesitamos un poquito de paciencia. Como les comentaba al principio en el video, las estrías nos dan tanto a los hombres como a las mujeres. Les confieso, chicos, que yo tengo estrías. Yo tengo estrías. No necesariamente las personas obesas o las personas que tienen ese cambio de sube y baja en el peso son los que tienen estrías. En algún momento, chicos, percibí que me empezaron a aparecer estrías en la zona de los glúteos. Y yo dije, pero ¿qué pasa si yo como tal no he subido o bajado de peso? Chicos, desafortunadamente como yo trabajo tanto en oficina y demás, me mantengo muchísimo tiempo sentado. Y ustedes saben, chicos, que estar sentado mucho tiempo y demás también forma estrías. Y bueno, le atribuyo mis estrías a estar todo el tiempo sentado en una silla. Un desastre. Pero descubrí esta solución y se las quiero compartir. Gran parte de esta solución, chicos, se la debo al Bio Oil. Yo ya les había recomendado este aceite en algún momento, chicos, en alguno de mis videoblogs. De antemano, chicos, les comento que este producto, o Bio Oil, no me está patrocinando, ni me están pagando ni nada. Sino que yo confío desde hace muchísimo tiempo en este producto. Y por supuesto, estuve investigando qué servía para las estrías y demás. Y me encontré casualmente que el Bio Oil sirve muchísimo. Es especializado para las cicatrices y para las estrías. Estuve averiguando algunos trucos caseros para amortiguar el tema de las estrías en combinación con el Bio Oil. Y lo encontré. Y es la mascarilla del café. Lo que vas a necesitar, chicos, es un poco de café molido, unas gotitas de Bio Oil. Y combinar la mezcla hasta que quede una pasta bien uniforme. Aquí ya tengo la mezcla conmigo, chicos, con el Bio Oil y el café. Y me lo voy a aplicar en la zona de los brazos. Obviamente, chicos, ustedes se la aplican directamente donde tengan las estrías. Yo lo voy a hacer en los brazos porque aquí no puedo mostrar los glúteos. Vamos a ello. Lo voy a aplicar con los dedos, chicos, porque lo intenté con la brocha y fue muy, muy difícil. El café, precisamente por ser con gránulos y por ser tostado, es muy difícil de agarrar con una brocha. Así que lo va a hacer con los dedos. Chicos, por favor, sean muy generosos con el café. Sean muy generosos con el Bio Oil. Apliquen una muy buena cantidad para que tenga buen efecto. El truco, chicos, del café y el Bio Oil es dejarlo actuar por alrededor de 15 a 20 minutos. Ya que tengo la mezcla aplicada, chicos, digamos que aquí es donde tengo las estrías. A continuación, vamos a poner un plástico sobre la mezcla. Yo lo voy a hacer con un plástico transparente. Y a continuación, voy a asegurar el plástico con un elástico transparente. Para que quede bien fijo el plástico y no se vaya a mover con las actividades que hagamos durante el día y demás. O durante esos 15 o 20 minutos que vamos a tener la mezcla puesta sobre los brazos. Es muy importante, chicos, dejar el plástico con la mezcla por alrededor de 15 a 20 minutos. Lo puedes dejar un poco más a tu gusto. Yo siempre lo dejo de 15 a 20 minutos porque veo resultados maravillosos. Y lo que les recomiendo, chicos, es dejar esta mezcla, aplicar esta mezcla, perdón, todos los días. Yo lo recomiendo al llegar a la casa y demás para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer la mezcla y demás. Hazlo todos los días hasta que veas buenos resultados. Ok, chicos, espero que les haya gustado esta combinación del Bio Oil y el café para combatir las estrías. Yo ya la he hecho por alrededor de dos semanas y veo la zona muchísimo más hidratada, muchísimo más uniforme y sin menos estrías. Pero, por favor, chicos, tenemos que tener muchísima, muchísima paciencia con este procedimiento. Porque ustedes saben, chicos, que las estrías es un estiramiento de la piel y tenemos que darle tiempo a que la piel se ajuste nuevamente. A que vuelva a estar en su salsa, por así decirlo. Así que muchísima paciencia con este tratamiento. Si te gustó este video, chicos, dale, por favor, manito arriba y por favor, compártelo. Recuerda que lo bueno se comparte. Si eres nuevo, por favor, suscríbete. Vas a encontrar todos los días videoblogs como este. Hoy somos más de 88 mil miembros. Como ya es tradición, chicos, tengo una pregunta para todos ustedes. Y la pregunta de este videoblog es, ¿tú dónde tienes las estrías? ¿Tienes estrías en los brazos? ¿Tienes estrías en el abdomen? ¿Tienes estrías en los glúteos? Por favor, déjame tu respuesta aquí en la cajita de comentarios. Ok, chicos, nuevamente espero que les haya gustado este videoblog. Por favor, pongan este truco para eliminar las estrías en práctica. Y como siempre les digo, espero que el universo conspire a tu favor. Como ustedes ya saben, chicos, yo siempre recomiendo dejar las mascarillas por alrededor de 20 a 25 minutos. No recomiendo dejarlas más tiempo porque la piel de rostro necesita respirar y demás. Cuando te vayas a retirar la mascarilla, chicos, hazlo, por favor, con agua caliente. Ok, chicos, espero...